La verdad que es un placer para mí presentar a Julián Hernández. Es la primera vez que lo tenemos, lo venimos rastreando porque viaja mucho, porque gira mucho. Es uno de esos talentos que tiene un sello propio, una marca registrada, que lo diferencia de cualquiera. Yo podría contar su historia, pero qué mejor que esta presentación. Diez años en un minuto. 2010, aprendí a tocar la guitarra. Era muy, muy malo, pero estaba muy triste en el colegio, entonces fue mi escape. 2011, di mi primer show solista. Fue malo, pero aplaudieron igual. 2012, estuve en una docena de bandas porque no me animaba a bancármelo solo. Todas se desarmaron. 2013, probé otra vez tocar solo y salté del escenario. Algo pasaba cuando tenía esa libertad. 2014, me fui de mi ciudad a la capital. Quise dar 100 shows en el año y terminé dando 300. 2015, no me escuchaba nadie y me frustraba un montón. Tocaba hasta en las calles y grabé un disco sobre haberme ido de casa. 2016, mucha gente me empezó a escuchar por ese disco. 2017, no sabía qué hacer con tanta atención y otra vez me dio miedo bancármela solo, entonces armé una banda. 2018, giré por todo Estados Unidos hasta que un día mi onda se desarmó y caí en una depresión muy grande. 2019, no toqué nada por primera vez en 10 años, pero casi al final decidí la terapia, armé un nuevo show solo desde cero y decidí que iba a darlo una sola vez. Volví a mi ciudad y no pude creer cómo cantaron las letras. Es increíble, loco. La grabación de ese recital es mi nuevo disco. 2020, 10 años en un minuto. Qué bárbaro, 10 años en un minuto, es tremendo el laburo. No pensé que iba a ver lo que vi. Qué tremendo, por favor. Julián Hernández, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Todo más que bien. Dos minutos, ya que te conozco, ya te admiro. Qué bárbaro, me encantó esa historia en poco tiempo que contaste, todo lo que viviste, todo lo que pasaste. Sí, sí, es muchas cosas, estoy muy cansado, pero todo bien. ¿Te consideras un distinto? Ay, qué sé yo, no, no sé. Hago lo que me sale. Cualquiera puede hacerlo. ¿Cuál es tu género musical? Uy, qué sé yo. Había un tiempo intentado instalar entre mis redes el término tereré pop para poder mantenerlo litoraleño, pero también usarlo, pero nada, es lo que venga. Cambia un disco siete veces dentro del disco. Qué va. ¿Cómo fue vivir allá en el exterior, ir con tu guitarra, con tu voz, girando por ahí, y tan chico? Un bebé te veo en la foto. Sí, hubo un montón de distintas épocas. Hay épocas que uno la está rompiendo y girando, que eso me duró unos tres años. Hay otras épocas de vivir la vida inmigrante de frente y es un poco más duro. Bueno, no, fue muy hermoso. No me doy cuenta que a veces capaz me encuentro con que capaz que me de algunas etapas al vivir varias vidas dentro de una misma. ¿En qué lugares te tuviste? Estuve en 30 estados de Estados Unidos, giró un toque por Uruguay y recorrí toda la Argentina. Creo que me faltan un par de provincias, pero sí. ¿Cómo te recibía la gente? Depende de dónde, pero casi todo fue fantástico. Casi todas las ciudades fue... Muchos artistas pueden decir eso, che, que siempre casi todo fue fantástico. Viste que tenés como historias negativas siempre en la vida del artista, que hay como esas noches que son para olvidar, esos aplausos tan pobres, ese público tan frío. Obvio, obvio. Pero evidentemente no te pasó. No, no, obviamente hubo un montón. Me pasó, recuerdo una en Buenos Aires, ni bien arrancaba, yo tocaba en un turno que caían siempre de un lugar al lado, era una cosa re turística, era un evento re turístico y después caían al bar donde yo tocaba 70 alemanes todos los días. Y yo la rompía porque creé un show practicando con nuevas personas que no entendían el idioma, no sé, era muy interesante. Fue una época reformativa. Y hubo un día que no hubo ese evento y hubo tres personas cuando arranqué y para el segundo tema había cero. Esa te forma, es como un carbón convertirlo en diamante. ¿Tiene que seguir tocando? No, no, o sea, se fueron y dejé de tocar y dije, y junté mis cosas y vino una gente y dijeron, che, ¿vas a seguir tocando? No, porque estaba roto, roto estaba. Hablame de la depresión esa que dijiste en el video, digo, ¿qué te impulsó a salir de esa depresión? Y, o sea, la respuesta corta es terapia, o sea, creo que fue más que nada, era una época en la que todos empezamos a pensar en salud mental en general, en el éter cultural estábamos todos empezando a decir como, che, capaz que varios estamos ansiosos, che, capaz que varios estamos tal cosa, tal otra, empezando a identificar patrones. ¿Aquí aducís lo tuyo? ¿Aquí aducís tu situación? ¿Qué te pasó? Si tenés una respuesta por ahí, por ahí no hay una respuesta. No, creo que es situación clínica nomás, es como el cerebro actúa así a veces. Sí, supongo, o sea, hubo cada tanto una separación o cada tanto, se me canceló una gira y dentro de la narrativa del video lo cuento así, pero sí, qué sé yo, es como actúa el cerebro por un tiempo. Con eso sos, evidentemente por lo que estamos viendo, quizás te voy a hacer una pregunta obvia, que te admiro, que me encanta, no muchos se animan a contar, a expresar de esa manera tan simple, tan libre y tan normal, la verdad sí, estoy deprimido, la verdad estoy deprimido. Claro. Hay mucha gente que por ahí, sobre todo la gente del show business, la gente de los artistas, por ahí esconden ese costado, porque los dejan como más vulnerables, ¿no? Claro. Pero vos no tuviste ni un problema, no tenés ni un problema en ese aspecto, digo. Es rilo que... Navegamos bien esas aguas. Claro, mucha gente entró por ese video y por videos parecidos en los que hablaba de esto, entonces cada tanto digo, dará que hable de salud mental y después me acuerdo que muchísima gente que entró a escucharme, escuchó con la idea de tipo, esta persona se mostró vulnerable desde el principio, entonces, no, sí, no tengo ningún problema. Obvio hay mucho que guardo, pero eso aprendí con el tiempo, es el tema de tipo, crear contenido desde los 15 años, uno va aprendiendo a ver qué da... Para dosificar la información. Claro, claro. Qué puedo dar, qué puedo dar, qué no, qué me conviene, qué no me conviene, porque por ahí también lo que viene por ahí es bueno y por ahí te puede llegar a oler lo que te devuelve en las redes, ¿no? Claro, totalmente, sí, por ejemplo, un dato que poca gente que me sigue sabe es, antes de sacar ese video, yo estaba legalmente casado en Estados Unidos y es un dato X que yo un día dije, siento que este disco va a llegar a mucha gente y este video va a llegar a mucha gente, como ya no lo estoy. Puedo ocultar todas las pruebas de eso y poca gente sabe, no lo oculto, solo que ya no lo, una época era re parte de mis redes y después ya no era. ¿Cómo sos con esas cuestiones? Digo, cuando terminás una historia, cuando se termina algo, soltás rápido, la sensibilidad, ¿cómo viene con ese tema? Siempre cambia, qué sé yo, o sea, tipo, todo es bastante dramático porque escribo mucho. Me pasó, lo que se está proyectando ahora es un disco que lo hice en secreto, lo hice un show en vivo en secreto, se llama 2022, que es la continuación de ese que cuento en el video y es la mitad de una misma persona y esa persona nos separamos, pasaron un par de años, todo en buenos términos, pero no estábamos en contacto y un día salgo de dar un show y estaba ahí para saludarme y yo estaba como, ahí me di cuenta que la primera mitad del show era todo de esta persona, como que no me había puesto a pensar en el significado. Qué loco lo que me estás contando, para, hace un punto ahí, por favor, hace un punto ahí. Retomamos. La gran parte del show que hiciste, la primera mitad era en base a una persona. A toda una misma persona, sí, sí, sí. Que compartí con vos. Claro. Que fue tu pareja, bueno, perfecto. Sí. Ya no estaban juntos. Sí, hace años. Terminó el show y te lo encontraste. Sí. Y te saludó. Sí. No, eres lo más, o sea, tengo ese trato con la mayoría de la gente con la que salgo que tipo, saben que voy a escribir. Estoy hablando del momento ese, más allá de que debe ser normal, sí, más vale. Sí, sí, sí. Contame ese momento, ¿qué pasó? No sé si puedo repetir lo que me dijo, no en un... ¿Me repetís lo que gira? Estaba todo re bien, solo que me dijo, sos un hijo. O sea, me dijo eso. Esa fue la reacción. Le dije, ché, ¿qué te pareció la primera mitad? Ahí dándome cuenta de que era la primera mitad sobre esta persona. Sí, sí. Y me dijo, sos un hijo. Y eso, esa fue la reacción. ¿Y qué le dijiste vos ahí? Sí, le dije, sí. Sí, un poco sí. Puedo, o sea, soy el dueño del lápiz. Otro, claro. Claro, claro, tenés la cinta de capitán. Otro de los videos que me llamó mucho la atención fue el de 11 años después, que dejó un hermoso mensaje. Y creo que lo tenemos ahí. ¿Dire? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. ¿Naisa la tenemos? Lo vemos y después me contás qué sentiste cuando lo viste. Así que lo compartimos, por favor, dale. Adelante, Diré. No es ese, pero lo escuchamos. ¿No es ese? No es ese, pero lo quiero escuchar también. No, pero busca, mientras tanto buscamos. Si querés, seguimos charlando acá. Puedo dar un poquito de contexto mientras lo busco, no hay ningún problema. Dale, por favor. Básicamente, porque el video va a mil, como todos mis videos hablo muy rápido. Básicamente me llegó un mensaje de sorpresa de un chico que escribí en Facebook hace muchísimo tiempo, en el que yo cuando era muy chico quería ir a una universidad de música que está en Boston, en Estados Unidos, y soñaba. El nivel de obsesión que, tipo, mi mail que uso hoy en día todavía tiene el nombre de esa universidad. Por más de que nunca fui. Pero yo cuando era chico me hice el mail y yo voy a ir. Y era con el año que iba a entrar y con el año que me iba a recibir. Súper manija. Y un día me dieron otra, me dieron una sorpresa. ¿Ya está? No. Contálo vos. Sí, contálo. Bueno, no, 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 no hay ningún problema. Yo no quiero ver el video. No, lo tenemos, lo tenemos, pero lo está contando. Está contando básicamente la caída. Fantástico. Bueno, cierro la idea entonces. Dale. Básicamente vi que la universidad, como allá, es carísima. Y es la universidad de las más prestigiosas del mundo de la música. Entonces dije, bueno, voy a aplicar para la beca. Vi que hay becas. Me puse a estudiar para la beca. Me puse a practicar con un profe acá de Corrientes. Y estaba muy manija. Y el resumen es que un chico del colegio me dijo que no lo haga, que iba a terminar en la calle igual, que no importa dónde estudie. Y dije, no me desinfló de dedicarme a la música, pero me desinfló de intentar con esa universidad. ¿Por qué necesidad te dice eso? No sé yo. ¿Es porque hay gente hija de puta? ¿Por eso? No, con los años pienso que no. No sé si es mala. Envidia. Yo creo que es un reflejo. Se remetía ella. Yo creo que es un espejo nada más. Es como lo que vos no pudiste hacer y crees que nadie puede. Yo no lo quiero leer así, che. Vos sabés. Puede ser un poco de eso. Es un espejo. Es una frustración. Te estás diciendo, me estás diciendo algo a mí, pero en realidad te lo decís. Es que el que no puede generalmente te dice que vos no vas a poder. Para mí hay gente hija de puta que disfruta, disfruta de que te vaya mal. Hay gente que es lo suficientemente cretina, vos lo sé, a esas sí conocerán muchos, que no es que se dicen y en realidad te estás hablando a vos misma. Es hija de puta y les encanta hacerte sentir mal. Les encanta verte mal y les encanta ver que las cosas te vayan mal. Imagino que por ahí es la maldad humana, quizás, que por ahí muchos le buscan la explicación por el lado lindo y ideal o amoroso. Ay, no, me decís a mí, pero en realidad te habla más de vos que de mí. No. Pero es una forma que no te llegue también. O bueno. Te llega. O sea, los hijos de puta que te tratan mal te llegan. Si tenés un cierto grado de sensibilidad te llegan. Lo importante es que haces con eso malo que te ha dicho. Bueno, ahí está. Lo importante es que haces. Claro, independientemente de los momentos, te abruma, te golpea. Yo no creo a nadie que diga, a mí me frega, a mí me resbala, estoy bañado en aceite, no me pasa nada. No, yo creo que las palabras tienen su peso y más si vienen de alguien, más o menos del palo. Si por ahí no conocés a alguien, pasó por la calle de la universidad, una bicicleta, eh, pero... Listo, listo. Pero es alguien que está ahí, metido ahí, del palo, y te dice una cosa así, obviamente que en algo por ahí te puede ser afectado. Es mi opinión. Bien, te dijo eso. No sé qué onda, Julián. Claro, no, este era un chico del colegio, pero era un par, digamos. Yo había tenido 15, 16 años y él tenía la misma edad. Sí. Si te quedan el pelo largo, tío. No, 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 nunca más. Nunca más, por favor. No, 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 no. Te dejaste el pelo largo. Tengo una onda Johnny Depp ahí. Ay, Dios. Dale, sí. Pero no, me dijo eso, me desinflé, hice mi vida. Te desinfló el comentario. Ahora, al final de mi vida. Te desinfló el comentario. Sí, en ese momento sí. Y había como muchas cosas así en esa época y como que uno lo olvida cuando hay mucho más recorrido y mucha más vida, como que me olvidé que había pasado eso. Y me llegó un mensaje de el chico que le mandé, un argentino que había ido a esta universidad, contándome que, no, felicitándome, diciendo como, ah, se nota que no necesitaste ir a esa universidad. Te cuento, ah, y esto no lo incluí en el video. Él no se dedicó a la música después, lo cual fue muy raro de decir como, mira, la verdad que solo me sirvió como experiencia, estuvo muy lindo, pero ahora estoy en otro lado, dedicándome a otra cosa y se nota que no necesitaste la universidad. Y fue como sanar algo que ya tenía medio olvidado. Claro. Fuiste muy importante para él, ¿no? Evidentemente. Fuiste muy importante. No te podías sacar a su cabeza. Te vio y no te podías sacar a su cabeza. No, no, no. No lo entendiste. No lo interpretaste. Ah, distinta gente, perdón. Que era el mismo que te dijo. No, uno era en el colegio y uno era un argentino que fue a esa universidad. Yo estaba convencido que era el mismo guacho que te había dicho lo que te dijo. No, no, eran distinta gente. ¿Qué buscas generar en cada canción que haces? Si es que buscas algo. Un poco de lo mismo y un cachito de shock. Ahí está. Me encantaría. Poco de lo mismo y un cachito de shock. Bien. Y para generar ese poco de lo mismo y ese cachito de shock, ¿en qué te inspirás? ¿Qué necesitas para hacer una canción que genere eso en la gente? ¿De qué artilugios y artimañas te valés para hacer una canción y que le genere eso a la gente? Y generarle eso a la gente. Si no te encontrás con un amigo en cinco años, lo primero que le contás, los primeros titulares, eso hay que escribir para mí. Está tirando máxima. Es un filósofo contemporáneo. Te dije. Te lo dije. Pero aparte, me está saliendo la vaina por anotar, ¿viste? Pará. Tiráme una de esas porque la voy a anotar. Lo que le contás a un remisero, ¿viste? Lo que le contás a un remisero, ¿es cierto te anotan? Tipo, tres de la mañana cuando decís, ya fue, a nadie más se lo puedo contar, eso hay que escribir. Tres de la mañana, tres puntos suspensivos, eso con acento en la E, hay que escribir. Fantástico. O hay que contar, o hay que compartirlo, en redes, aunque sea. Claro. O hay, eso hay que escribir. Listo. Pero en serio, él no me cree que esté anotando, ¿eh? Que tengo mi libro de anotaciones acá. ¿Tenés algún referente? Muchos, todo el tiempo, cambio por semana, siempre vuelvo a Fito. Siempre es como un norte lindo para tener. ¿Tenés solo? ¿Estás solo o tenés a alguien que te maneje? No, tengo un equipo que yo soy el jefe. Ah, bien. Básicamente. Perfecto, bárbaro. Y acá viene el tema que estamos hablando antes de salir a cámara. ¿Cuál es tu tema preferido? ¿El tema que más te guste, el que más te piden? ¿Ves lo que más te guste y después el que más te piden? Tema preferido, que sea mío, es una canción que se llama Cero. ¿Cero? Así es. Es el que más costa escribir y sí, es el que más me gusta. ¿Y el que más te piden? El que más me piden se llama Dame la mano. ¿Tenemos material? Lo tenemos. Vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. Te hablé a los cinco segundos que te miré. Llegaste con tus cuatro amigos y me animé. Te hice tres chistes y aunque algo funcionó con dos vi tu sonrisa cuando cuatro cervezas seguidas. Volví a fumar y cruzamos la 3 de abril. Dos risas fuertes y una noche sin fin. Cinco pandos, va llegando primavera. Cuatro semanas pueden cambiar a cualquiera. Tres meses no duró, pero tendremos siempre dos tatuajes a un curado. Una discusión culpando, un pin que compré en la plaza. Un helado quedó en casa, un vino en la costanera, un arito en tu cartera. Un abrazo que es sincero, porque siempre quedó en cero, porque siempre que lo intento. Mil recuerdos, mil inventos, un libreto ya quemado, tantos versos mal contados. Fui tu fuego y tu bombero, fui tu fuego y tu tablero. Te vi lleno y fui agujero, vi lo bueno y lo que quiero. Fui tu mar y tu velero, porque siempre quedó en cero. Si se trata de mi corazón. Señoras y señores, Julián Hernández, uno de esos lujos que nos damos en esas noches increíbles e inolvidables de pronóstico. Háblame de la gira. Háblame de la gira, ¿qué vas a hacer? De la gira, me quedan unas pocas fechitas en Argentina. Voy a hacer un show secreto aquí en Corrientes, que es algo que hago cada tanto, que es muy divertido, que lo anuncio en mis redes y la gente lo anuncio medio en secreto. Bueno, es complicado explicar. Yo te lo entendí, ¿eh? Bueno, fantástico. Para que yo lo entienda, entendí otro gusto. No les digo dónde es, les digo una fecha, les digo se preparan y después aviso. Una cosa así. Bien, bien, bien. Luego me queda un show en Posadas, este jueves 18, y luego de eso embarco en una gira para España. Qué gran. Sí, estoy muy manija, estoy muy emocionado y estoy muy nervioso. Sí, che. ¿Te pone nervioso todavía para esas cosas? Para tocar, no. Para embarcar 5.000 kilómetros, sí. ¿A qué le tenés miedo al avión o qué? No, no creo. A lugares nuevos. A lugares nuevos. A públicos nuevos. Sí, nunca hice nada. En España ni nada por el estilo. Claro, claro. O sea, la tercera vez que fui a Estados Unidos ya estaba bastante curtida. Yo no la erro generalmente. A mí me dicen el gurú, el brujo Martínez. Mirá. Te va a ir súper. Acordate lo que te digo. Fantástico. Sério, te va a ir súper. Sério, te va. Siento que te va a ir enormemente bien. ¿Sabés qué te voy a decir también? Que te va a costar venir. Que me va a costar venir. Acordate y por favor contárselo a la Anaís. No sé si es tu amiga, si es tu compincha, Anaís, la conoces, mi productora. Me acaba de venir eso, ¿eh? Yo no la erro a las cosas. Te va a costar venir. No sé por qué, pero te va a costar venir. Mira. Acordate, ¿eh? Ok. Julián Hernández ha estado con nosotros hace, hermano. Muchas gracias y en serio, tenés una cara de cansado, te quería dormir ya y encima lo tenemos acá en vivo a las 11 de la noche. La verdad que yo agradezco muchísimo a la gente que viene a nuestro programa porque es un esfuerzo que hacen independientemente que pueden hablar de lo que hacen, de su arte, pero es un esfuerzo. Así que yo te agradezco mucho en serio. Muchísimas gracias a ustedes.